Alergias alimentarias es el tema esta mañana para el doctor Sergio Esniec. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Se cumplió ayer, se terminó ayer la Semana Mundial de la Alergia. Y con respecto a esto se hace hincapié este año en lo que son las alergias alimentarias. Vamos a ver cuál es la realidad en la República Argentina. En la República Argentina tenemos que aproximadamente el 5% de los niños sufre algún tipo de alergia alimentaria y el 2,5% de los adultos la mitad que de los niños. Y en el 75% de los casos esto es debido a estos alimentos que figuran acá. Leche, trigo, soja, huevo, maní, frutos secos, pescados y mariscos. ¿Cuáles son los síntomas? Pueden ser muy variables desde síntomas que son respiratorios como bronquitis a repetición, broncoespasmos, asma, algunos tipos de rinitis, esta descarga acuosa por la nariz. Síntomas en piel que pueden ser muy variados como eczemas, urticarias, estas reacciones en la piel inexplicables después que comemos ciertos alimentos. Gastrointestinales tienen que ver con diarreas a repetición, intolerancias a ciertos alimentos. ¿Alguna vez le pasó que se le hinchó alguna zona del cuerpo? Los labios, los párpados. Esto puede llegar a tener que ver con alergias alimentarias. Y lo último y lo más temido son las reacciones anafilácticas, que son unos edemas importantes de la laringe con una exagerada respuesta alérgica que puede llegar a causarnos la muerte. Doctor, ¿hay tratamiento para todos los casos? No, para todos los casos no, pero esto justamente está centrado en lo que es la prevención secundaria, que es la educación del paciente y su familia. Y esto tiene que ver con reconocer cuáles son los síntomas y poder tratar en los momentos que se puede tratar y evitar estos alimentos que son los que pueden causarnos estos tipos de alergia. Esto sin duda es para mejorar la calidad de vida. La mejor forma, la mejor forma desde el principio de prevenir las alergias alimentarias tiene que ver con la lactancia materna. Una lactancia materna prolongada y únicamente que el bebé tome leche de su madre va a ser que tenga menor incidencia de alergias alimentarias. Y con respecto a este tema, los invito a que hoy no se pierdan Red de Salud, porque vamos a estar con la doctora María Luisa Ajeitos. Un lujo tenerla hoy en el programa hablando sobre la lactancia materna. No se pierdan hoy de 10 a 11 Red de Salud. Doctor, ¿puede que una alergia se vaya con el correr del tiempo? Por ejemplo, un chiquito sea alérgico a un alimento y después cuando crece, ¿se va sola? Sí, esto se va haciendo así porque se va desensibilizando. Viste que yo puse las estadísticas que aproximadamente el 5% de los niños y el 2,5% de los adultos. O sea, que de todos los niños alérgicos, la mitad va a ir desapareciendo estos síntomas para ser un adulto que no va a ser alérgico a este tipo de alimentos. Clarísimo. Nos vemos en un rato. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Hasta luego.